Recuerda que son unos muchachos Porque cantando se alegran Cielito lindo los corazones De la tierra morena Cielito lindo y ven embajando Un mar de oídos verdes Cielito lindo y vengan Un mar de oídos verdes Cielito lindo y vengan Yo bien quisiera que todas las hermanas Ya, 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 ya ¡Vamos allá! 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 ¡Vamos allá!